Y en Tizayuca, en Hidalgo, allá encuentran el cuerpo de la pequeña Nicole, fue localizado en las inmediaciones de la presa El Manantial. La menor desapareció el pasado 2 de marzo en ese mismo municipio. La Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó que ya hay un detenido y que inició la indagatoria por el delito de feminicidio. Nicole tenía solo siete años, qué cosa.